Juan, en la caja registradora-calculadora te está esperando un recadito. Momentito. Cerdito, tócame algo motivador, por favor. ¿Sabes que está rota, verdad? Menos 3 menos x dividido entre 65, más 2x menos 1 dividido entre 60, esto igual a x dividido entre 5. Tenemos una ecuación de primer grado con denominadores. Entonces, nuestro objetivo más a corto plazo es hacer que estos denominadores sean iguales. ¿Y cómo lo hacemos, Juan? Vamos a descomponer en factores primos lo primero de todos esos denominadores. 65, esto si lo pegamos un castañazo, pues es 13 por 5. 13 por 5 es 65. 60, 60 si lo golpeamos se va a romper, por ejemplo, en 30 por 2. Pero el 30 se puede romper a su vez en 15 por 2. Y el 15 a su vez se puede romper en 3 por 5. Y el 5, pues es un número primo. Así que nuestra ecuación, de forma equivalente, teniendo en cuenta esto, la escribimos como menos... Mira, mira, ese signo menos que hay aquí, voy a operarlo con lo que hay dentro del paréntesis. Tenemos menos 3 menos por menos más x... ¿Por qué menos por menos más? Juan, ¿qué es esto? Vete a ese vídeo ahora mismo, eh. Ahí te lo explico. Sigo. Mira, 65. 65 es 13 por 5. O 5 por 13. Voy a dejar aquí un hueco. Más, 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 más. 60. Pues es 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 por 3 y por 5. Y voy a dejar ahí un hueco. 2x menos 1. Y... Un hueco, pero no tan grande. Igual a x dividido entre 5. x dividido entre 5. Y aquí un hueco. Sí, señor. Sí, señor. Queremos tener el mismo denominador en cada una de estas fracciones. ¿Qué hacemos? Pues manipulamos las fracciones. Atención, eh. Tenemos aquí 5. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5. El 5 está arreglado. Aquí tenemos 13. Aquí no tenemos 13. En esta fracción no hay 13 en el denominador. Pues mira, lo ponemos. Ponemos aquí un 13. Pero si esta fracción la multiplicamos ahí en el denominador por 13, nos estamos inventando otra fracción. Para que todo siga siendo equivalente, tenemos que multiplicar también el numerador por 13. Y ahora esto es equivalente a esto. Mira, tenemos aquí 13, tenemos aquí 13, aquí tenemos 13. No. Tenemos que poner aquí 13 porque, te lo repito, estamos intentando tener el mismo denominador en todas partes. Pero atención, si en esta fracción multiplicamos el denominador por 13, también tenemos que multiplicar el numerador por 13, para no inventarnos nada. Por 13. Arreglado el 5 y el 13. Mira, 5, 13, 5, 13, 5, 13. Pero no hemos terminado. Aquí, por ejemplo, tenemos 3. Y aquí no. Pues tendremos que multiplicar aquí por 3. Pero si multiplicamos en esta fracción el denominador por 3, tenemos que multiplicar también el numerador por 3, porque tenemos que tener siempre fracciones equivalentes. Y aquí hay 3es. No, pues ponemos en esta fracción hay un 3 en el denominador. Pero si multiplicamos el denominador por 3, tenemos que multiplicar también el numerador por 3, para no inventarnos nada. Fracción equivalente. A ver, a ver, a ver. 3, 5, 13. 3, 5, 13. 3, 5, 13. ¡Eh! ¡Qué música tan buena! Pero no hemos terminado todavía. Mira, aquí hay 2 por 2. ¿Aquí hay 2 por 2? No. Pues tenemos que ponerlo, ¿eh? 2 por 2. Y si multiplicamos aquí abajo, lo mismo arriba, 2 por 2. Y aquí otro tanto, Juan. No hay 2 por 2. Tiene que haberlo para que todos los denominadores sean iguales. 2 por 2. Pero si multiplico una fracción ahí en el denominador por 2 por 2, tengo que multiplicar también el numerador para que la fracción siga siendo equivalente a la que había antes. No puedo inventarme nada. ¿Sabes una cosa? Acabamos de hacer que nuestra ecuación con denominadores tenga el mismo denominador en todas partes. Ya está hecho lo más difícil. Esta ecuación es equivalente a esta otra. Pero esta tiene el mismo denominador. ¿Y cuál es este denominador, Juan? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos, tenemos 13 por 3 y por 2. Es decir, 13 por 6. 6 por 3, 18. 6 por 1, 6, 7. Y 5 por 2, 10. Mira. 780 es ese número mágico. 780. 780 por aquí más 780 por allá igual a 780 por este otro lado. En el numerador, en esta fracción, tenemos 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Así que 12 que multiplica a menos 3 más x. Y aquí tenemos 13, 13 que multiplica a 2x menos 1. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí, Juan? Pues aquí tenemos algo muy gordo, muy gordo. 13 por 6, que esto era 78. 78 por 2, esto es 16, 17, 14, 15. 156. 156x. Puede que te estés preguntando, Juan, ¿por qué hemos luchado tanto para tener el mismo denominador en todas partes? ¿Por qué? Pues mira, para esto, para esto. Ni más ni menos que para esto. Como aquí tengo una suma de dos fracciones con el mismo denominador, ¿eh? Puedo escribir este miembro de esta manera. 780 y aquí poner un más. Y es ahora cuando estoy en disposición de quitar denominadores. ¿Cómo? Pues multiplicando ambos miembros por la misma cantidad. Propiedad de la igualdad. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro y todo vuelve a ser equivalente a lo anterior. Mira, multiplico ambos miembros por 780. 780 y aquí lo mismo, 780. Y ahora, y ahora, zas, 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 zas. ¿Qué? ¿Qué te parece? Venga, ya no hay denominadores. Tenemos entre las manos una ecuación equivalente a esta, pero sin denominadores. Lo cual quiere decir que es todo lo que queda. ¿Qué es esto? Coser y cantar. Coser y cantar. Venga, vamos a por ello. Tenemos 12 por menos 3 más x más 13, 2x menos 1. Esto es igual a 156x. Aquí está lo que tenemos que operar. Permíteme que yo borre esto y esto porque ya no contribuye a nada más que a molestar. Fuera esto, fuera esto, fuera esto. Venga, 12 multiplica a menos 3x. Esto es entonces 6, 2 por 3, 6. 6, 3 por 1, 3. Menos 36 más 12x más 13 por 2. Pues 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. Más 26x menos 13 igual a 156x. ¡Qué monada, qué monada! Atención, esto se puede operar. Y esto también, mira. Esto más esto es pues 38x. Y esto menos esto, pues es 9 por aquí. 3, 1, 4, 49 negativo. Y esto igual a 156x. Agrupemos ahora las x con las x y los términos independientes con los términos independientes. Mira, voy a restar esto en ambos miembros. 38x por aquí, 38x por allá. O sea, resto esto en ambos miembros. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos menos 49 igual a 118x positivo. Lo que haga en un miembro, si lo hago en el otro miembro, por la propiedad de la igualdad, todo sigue siendo equivalente. Y ahora, y ahora, mira. Voy a dividir ambos miembros entre esa cantidad. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad. Así que finalmente tenemos que x es igual a menos 49 dividido entre 118. Si esto está bien, entonces podríamos ir a nuestra ecuación y donde viésemos x pondríamos este valor y veríamos que operando y operando obtendríamos una igualdad. Esto sería hacer la prueba. Oye, ¿te parece bien que yo ahora mismo borre este precioso ejercicio y te deje uno tan lindo como el que he resuelto? A por ello, x menos 3 dividido entre 4 menos, 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 menos 3 que multiplica a 2 menos 3x aquí dividido entre 6 igual a 9x dividido entre 12. Aquí está la ecuación regalo para ti. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando tus respuestas. Nos vemos muy pronto.